Bienvenidos a su canal El Despertar Político, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos familia. ¿Cómo están? Dejen los comentarios, ya lo saben, si les gusta la información que esperan, suscríbanse al canal. Y arrancamos con la nota del día a platicar de la metida de pata del error que comete Silvano Urioles al amenazar a una diputada federal del PT para que votara en contra del desafuero de cabeza de vaca. Ahí está el increíble poder económico y político que tienen los gobernadores en sus estados y el como siempre han manipulado a todos los congresos de la Unión. No existen división de poderes y todas se atreven a señalar que el gobierno federal es el autoritario. De eso vamos a estar hablando, porque con esta amenaza se ponen más en duda las decisiones del Tribunal Electoral y los consejeros del INE. No es la primera vez que compran o amenazan conciencias. Ahora, Silvano Urioles sale a desmentir la nota ante los medios de información, mientras la bancada del Partido de Trabajo da a conocer más detalles del cómo fue la amenaza a esta diputada. Incluso le piden, le exigen disculpas públicas. Por otra parte, su vocero oficial, el Saco de Puz, señala, preparan la estrategia para tumbar el juicio político y que la última decisión la tenga el Congreso de Tamaulipas. De todo esto vamos a estar hablando, familia, quédate conmigo, ya acá está la información. Cabeza de Vaca no estará mañana en su juicio político poniendo en duda la información de que el cobarde ya se habría ido a los Estados Unidos a refugiarse porque tiene la nacionalidad. La oposición sigue nutriendo la estrategia de que es un perseguido político y que el proceso está viciado porque la Cámara Instructora solamente actuó en contra de la oposición y no le quitó el fuero a un diputado de Morena que quiere encarcelar Javier Corral. En el último momento les tronaron la estrategia porque ya habían comprado a una diputada del trabajo que iba a votar a favor de Cabeza de Vaca y la lograron remover. Para ellos eso es viciar el procedimiento. Ahora, como no pudieron comprar conciencias y como las amenazas que le dieron a la diputada fueron exhibidas, pues ahora están alegando por la última estrategia. Señalar que la decisión del desafuero la tiene que tomar el Congreso local solamente, donde sabemos que lo está controlando el PAN y que tiene blindaje el gobernadrón. El saco de pus que su vocero oficial sale a señalar Cabeza de Vaca hizo el gobernador incómodo para López Obrador y este le echó toda la caballería. A pesar por este circo político armado por Pablo Gómez y que mañana que se vote y que sea aceptable por la mayoría de Morena, llegará al Congreso de Tamaulipas y se toparán con pared y ahí se acabará amenazando de que no va a pasar el desafuero de Cabeza de Vaca porque la decisión la tiene que tomar el Congreso local. A esta estrategia se están sumando todos los gobernadores panistas y también Javier Corral señalando lo siguiente. Para los gobernadores del PAN, el procedimiento del desafuero en contra del gobernador presenta vicios jurídicos y una clara manipulación de la norma. Ahora resulta que van a querer que se realice todo nuevamente porque supuestamente hay vicios en el proceso. La ley es clara, corresponderá en última instancia decidir sobre el desafuero de Cabeza de Vaca al Congreso de Tamaulipas conforme a sus atribuciones y competencias. Esa es la última vida que tiene la oposición Javier Corral. El dictamen de la sección instructora en que rechaza el desafuero del senador Cruz Pérez Cuellar de Morena, que quiere encarcelar por haber recibido supuestamente sobornos de César Duarte y que le dolió mucho porque no lo desaforaron. Y lo aprueba. Versus Cabeza de Vaca confirma la lamentable historia por la que México no avanza. En serio, en el combate a la corrupción la justicia a modo. En ambos casos el dictamen es burdo, parcial, sesgado y carente de técnica jurídica. Un ejercicio faccioso en el que ya no solo hay desprecio por la ley, sino también por la justicia. Además de las sucias manobras que hicieron para sustituir de último momento a un miembro de la comisión instructora para que votara bajo la consigna. El contenido es una aberración, pues ahí lo tienen los mezquinos y los mentirosos porque los que han manipulado a la normal. Mismo Javier Corral está siendo señalada de su igual, del PAN, Maru Campus, de estar inventando los delitos para que le quiten la gubernatura. Ahora, ¿qué se señala de la diputada que fue amenazada? Es ella, Bernal Martínez, María Carmen. Se señala que Silvano Orioles le habría mandado primero a un representante de él para amenazarla por teléfono y después se lo mandó por escrito, así de mezquinos. Vamos a escuchar la respuesta que dio Silvano Orioles. Dice que no amenaza a la diputada, son tan cobardes, además hipócritas. Y como no va a defender a Cabeza de Vaca, son iguales hasta cómplices. No, yo creo ahí que en esta temporada de elecciones van a decirse y hacerse muchas cosas, apenas vamos a empezar de la tasa más intensa. Es falso, yo tengo mucho que inspirarlo por la diputada, a la que hacía referencia el presidente. Más allá de lo que haya dicho el presidente o no, lo que yo sí creo es que lo que me están haciendo es una ilegalidad con el gobernador de Tamaulipas. Eso sí, expreso toda mi solidaridad porque nunca se había visto tan burdo el hecho de que el gobierno federal use a las instituciones del Estado para intentar callar a sus opositores, a sus críticos. Esas expresiones solamente... Ahí lo tienen negando categóricamente haber amenazado a esta diputada, pero no pierde la oportunidad para defender a su amiguísimo Cabeza de Vaca y señalar que el presidente está manipulando a todas las instituciones así de cochinos. Ahora, Fernández Noroña denuncia que diputada del PT fue amenazada por Silvano Orioles y señala de pi a pa lo que sucedió. Y ojo, que ellos dicen, los gobernadores, que Cabeza de Vaca es inocente, pero mañana veremos las pruebas que se tengan porque la sesión será virtual, será en vivo para todos los mexicanos. Las sesiones naturales en un proceso de esta naturaleza han rebasado el límite y han pasado a las amenazas. El gobernador Silvano Orioles, de Michoacán, le mandó primero un mensaje a través de un tercero, diciéndole que debería votar en contra del juicio de procedencia del gobernador de Tamaulipas. Al enterarse más tarde de que la diputada Mari Carmen Bernal había cumplido con su responsabilidad institucional y además es abogada, con la revisión del debido proceso, con convicción había votado para que el pleno conozca de este juicio de procedencia y sea en última instancia quien determine lo que se conoce como desafuero o no del funcionario público, el gobernador Silvano Orioles, perdió la cabeza o parece que la trae perdida desde hace rato y fue tan torpe que por escrito le mandó una durísima y grave amenaza a nuestra compañera diputada, lo cual es inaceptable. Acaba de terminar una reunión de la conferencia y le hemos pedido a la diputada Sauri que como responsable del marco constitucional así lo establece del fuero de nuestra compañera y aunque el fuero no cuida el cuero de su integridad, tome las medidas necesarias. Por la mañana el propio compañero presidente dio a conocer de estas presiones a una legisladora federal. Hemos estado en contacto con la Secretaría de Protección Ciudadana y ya se están tomando las medidas para otorgarle la protección correspondiente porque además la diputada Mari Carmen Bernal es legisladora por el distrito de Zitácuaro donde hizo su carrera política el gobernador Aureoles. Él fue diputado federal por el mismo distrito, alcalde por Zitácuaro, su hermano es alcalde de Huetamo que es parte de ese distrito también y por si esto no fuera suficiente el candidato del PRI-PAN-PRD también es exalcalde de Zitácuaro. Los intereses económicos y francamente delictivos que hay en la zona están asociados al gobernador Aureoles y la amenaza es gravísima. Nosotros hacemos responsable al gobernador de la integridad no sólo de la compañera Mari Carmen Bernal sino de sus familiares, de sus seres queridos y le exigimos al gobernador se retracte de la amenaza, se disculpe públicamente. Eso es más que violencia política de género. Es un hecho gravísimo que ensombrece el ya de por sí tenso clima político que hay en el país y atenta contra uno de los poderes porque la diputada Mari Carmen Bernal además de ser integrante de nuestra facción parlamentaria es miembro del poder legislativo. Es inaceptable que en pleno siglo XXI este tipo de cosas sigan sucediendo. Ahí lo tiene familia, ellos mismos se pusieron la soga en el cuello. Es gravísimo lo que hizo Silvano Aureoles. ¿Por qué se evidencia la manipulación de los poderes de la ONU? Imagínense si se atreven a amenazar a una diputada federal que no es jurisdicción local. ¿Qué no harán con los diputados locales que tienen estos partidos políticos? Se ha señalado muchas veces que compran a los de otros partidos para que voten a favor de las iniciativas de los gobernadrones y ojo que si esto lo hubiera hecho Morena, si esto lo hubiera hecho el presidente Bernal seríamos noticia internacional y hasta el momento solamente hablan de que es un perseguido político de que el presidente está manipulando a las instituciones, de que el presidente quiere destruir al INE y al tribunal electoral porque ya se señaló que viene una reforma que tanto le hace falta al pueblo mexicano pero ni sus luces y callados de boca con las amenazas que Silvano Aureoles después de haber amenazado a un maestro amenaza a una diputada federal. Y bueno familia pues ahí está la información. ¿Qué te pareció? Si te gustó ya lo sabes que suscríbete al canal. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.